La Academia ABC Chetumal pretende conjuntar un equipo inclusivo de básquetbol en el que participarían jugadores, niños y jóvenes que padezcan de alguna discapacidad. Cristian Cima, director general de la Academia ABC, detalló que esta idea se deriva de algo que se está realizando en Mérida y Yucatán y donde se encuentra una liga que inició con cuatro equipos y actualmente ya son 25. La intención de realizar estas actividades es promover el deporte entre estos niños y jóvenes, además de involucrarlos con la sociedad.